Yo tengo un bongo que me dice, tócame y verás como sueno Yo tengo un bongo que me dice, tócame y tú verás como sueno En la familia de los cueros, yo soy el más pequeño Y en el mundo de la rumba, acompañado de mi gente Formo tremenda bachata cuando me toca mi dueñillo Y suelo así Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama 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 Ahí viene conversando Juan Carlos y su bongo Ahí viene conversando Juan Carlos y su bongo Compensa, compensa Vive, vive, vive Vamos Cosa negro Mucho sabor Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama Me llama, me llama, me llama y me reclama Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama Tengo un bongo que consumo, me llama y me reclama En la familia de los güeros, yo soy el más pequeño Soy amigo, soy sincero Soy hermano, soy del pueblo Mi cabeza es un pellejo Y mi cuerpo es un madero Tengo correas de hierro Y me inspiro con el fuego Y me inspiro con el fuego